Hola a todos, hoy vamos a hablar de la reno modelación con ácido hialurónico, la técnica perfecta para aquellos que quieran verse la nariz más bonita sin pasar por el quirófano. ¿Te has planteado alguna vez realizar una reno modelación? Si ese es tu caso, quédate con nosotros que vamos a resolver algunas dudas. Soy Marta García Legal, dermatóloga de Instituto Médico Ricard y hoy vamos a hablar de la reno modelación con ácido hialurónico. Es la técnica perfecta para aquellos pacientes que quieran moldear su nariz, hacerla más bonita, sin pasar por el quirófano. Lo primero es indicar que no todos los pacientes serán aptos para hacer una reno modelación con ácido hialurónico. Habrá algunos pacientes con defectos del tabique o algunos otros defectos de la estructura ósea que necesitarán un otorrino o un cirujano plástico para que les haga una intervención quirúrgica. Y ahora vamos con la ronda de preguntas. ¿Qué producto usamos? Pues para la reno modelación usamos ácido hialurónico. El ácido hialurónico debe ser de la densidad suficiente para que nos permita moldear la nariz como quiera. ¿Cuánto dura la reno modelación con ácido hialurónico? Pues a diferencia de la cirugía que sería permanente, el ácido hialurónico se va reabsorbiendo por el cuerpo y la duración suele ser aproximadamente un año. ¿Cuándo vemos los resultados? Cuando hacemos una reno modelación vamos moldeando la nariz en el momento y los resultados son inmediatos. No obstante, citamos a los pacientes a los 15 días para ver cómo se ha integrado el producto y si hace falta hacemos algún retoque. Otra pregunta que me hacéis mucho es si duele. Pues la verdad es que es un procedimiento que no duele mucho, no requiere anestesia previa, solo puede soltar un poquito de presión mientras se va introduciendo el producto. ¿Qué pautas debemos seguir posteriormente a la realización del tratamiento? Lo principal es evitar la presión en la zona tratada las dos o tres semanas posteriores. Evitar gafas de sol, gafas de ver, gafas de piscina o de nieve para que el producto no se movilice y no adquiera una forma indeseada. ¿Se podría realizar después una renoplastia? Sí, pero es mejor esperar a que haya pasado el tiempo de acción del ácido, por ejemplo un año o un año y medio después de la reno modelación con ácido hialurónico. Otra opción es quitar ese ácido con hialuronidasa previamente a la realización de una renoplastia quirúrgica. Por último, voy a necesitar recalcar la importancia de ponerse en manos expertas para hacerse una reno modelación con ácido hialurónico. Por la nariz pasan unas arterias que debemos conocer para evitar pincharlas, puesto que pueden darnos complicaciones. Estas son las preguntas que más soléis hacerlos, pero por supuesto si tenéis alguna otra os las responderé encantada. ¡Un saludo!